Y en Bogotá nos encontramos con Catalina Jaramillo, ella realmente es toda una profesional en el tema de las cejas, realiza diferentes procedimientos en los cuales hay uno muy famoso que es la revitalización de las cejas. Dicen por ahí que las cejas son el marco del rostro y para hablar del tema visitamos a las expertas en el centro de cuidado de Catalina Jaramillo, donde nos contaron sobre una técnica que se ha convertido en tendencia. El proceso de revitalización consiste en hacer una estimulación, una electroestimulación que va directamente al folículo. ¿Qué hacemos? Retiramos la capa córnea de la epidermis, que es la primera capa donde están las células muertas y después aplicamos unas vitaminas, unos aminoácidos que ayudan a que el pelito crezca más fuerte, más grueso, crezcan más en los lugares de pronto donde se han hecho depilaciones mal hechas, entonces deja de salir pelo o sale más delgado. Entonces la revitalización nos ayuda básicamente a eso, a recuperar el pelito que hemos perdido, a recuperar el grosor de él y pues a ponerlas obviamente mucho más lindas, más gruesas. En el mercado hay cientos de opciones para mejorar la apariencia de las cejas. Sombreados, microblading, diseños y depilaciones son algunas de ellas. Aquí nos explican por qué este tratamiento es una buena opción. Porque venimos ahora, yo no sé si sepan, pero ahora la tendencia es que tengamos las cejas lo más natural posible, y veníamos de unos tiempos en donde nos retirábamos toda la ceja, no la tatuábamos o las dejábamos súper delgadas. Ahora ya no, ahora entre más natural, mejor. Y a eso es que le apostamos. Lo que es micropigmentación, microblading y todo esto, pues es algo así como un tratamiento permanente. Es dibujarte la ceja, es hacerte una forma. Es como para las personas que en sí no han tenido, no tienen cejas por X o Y, digamos, cosas que se han hecho. Pero la idea de nosotros y a lo que nosotros le apostamos es a la recuperación, a la recuperación natural del pelo. La revitalización está dirigida a cualquier persona que desee mejorar el aspecto de sus cejas. Y aquí va a encontrar una completa oferta de servicios para embellecerlas. Aparte de las terapias de revitalización, también ofrecemos el diseño, el diseño de las cejas, la recuperación, cómo lo hacemos. Pues primero, el primer día que tú llegas, pues venimos, te tomamos unas medidas, te hacemos la depilación con hilo, 100% algodón. Después aplicamos una, ponemos una alta frecuencia que ayuda también a hacer como una electroestimulación y pues también ayuda al enrojecimiento y a que no te brotes, ¿sí? Y después aplicamos una tintura, una tintura natural que te va a durar más o menos entre 4 a 5 días, ¿sí? Y dependiendo pues de la piel. Y no, la idea también es embellecerlas, ponerlas lindas y recuperando. Cada vez que tú vienes, pues vamos mirando, dependiendo a cada cliente y qué es lo que quiere, ¿no? Si quiere recuperar, si tiene unos huequitos y de pronto hay que rellenar. Entonces vamos dejando, a medida que van viniendo, vamos dejando pelitos. Obviamente con forma, la idea es irle dando forma, retirando el pelo que es exceso y dejando lo que es importante para la horma de la ceja. Nuevas tendencias para el cuidado y el embellecimiento de nuestro cuerpo. Ya sabes, esta nota y muchas más las puedes encontrar en nuestro canal de Trendeando. Dos tareas importantes, te suscribes y la compartes. Dos tareas importantes, te suscribes y la compartes.